Hay caminos que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Proverbios 14, 12 Hay dos caminos, destentos caminos, camino a gusto, camino a gusto. Hay dos caminos, destentos caminos, camino a gusto, camino a gusto. Camino a gusto, que lleva la vida, camino a yo, conduce la muerte. Camino a gusto, que lleva la vida, camino a yo, conduce la muerte. Escucha amigo, Cristo te llama hoy, deja el pecado, es salvar tu alma. Vamos a la gloria, por el buen camino, donde reinaremos, con Cristo por siempre. Vamos a la gloria, por el buen camino, donde reinaremos, con Cristo por siempre. Siempre adelante, sin desmayar, aunque venga, luchas, pruebas, vamos con Cristo. Hay dos caminos, destentos caminos. Hay dos caminos, destentos caminos, camino a gusto, camino a gusto, camino a gusto, que lleva la vida, camino a yo, cuando hace la muerte. Escucha amigo, Cristo te llama hoy, deja el pecado, deja el pecado, es salvar tu alma. Vamos a la gloria, vamos a la gloria, vamos a la gloria, por el buen camino, donde reinaremos, con Cristo por siempre. Vamos a la gloria, vamos a la gloria, vamos a la gloria, por el buen camino, donde reinaremos, con Cristo por siempre. Porque la gloria, vamos a la gloria, vamos a la gloria, por el buen camino, donde reinaremos, con Cristo por siempre. Porque la gloria, vamos a la gloria, por el buen camino, donde reinaremos, con Cristo por siempre. Y también saludamos, y también saludamos, a nuestras hermanas, Roxana Yerilapa, Liliana Yerilapa, y familia, por la ciudad de Lima, Dios me los bendiga.